¿Qué está pasando en Ecuador? Esto sucedió hoy, hace apenas un par de horas. Es el momento en el que un grupo armado llegó y rumpió en un canal de televisión. Hombres encapuchados, así como lo ve, entraron a TC Televisión en Guayaquil y tomaron como rehenes a varios comunicadores para que sepan que no se juega con la mafia, dijo uno de los hombres durante la transmisión. Qué clase de seguridad, ¿no? Pero bueno, esto pasó luego de que el presidente, Daniel Novoa, decretó estado de excepción ante la violencia por narcotráfico. Mire cómo ocurrió esto. Siempre viéndonos rebasados, ¿verdad?, por los delincuentes. Y es que como parte de ese estado de excepción, el gobierno ecuatoriano realizó operativos de control dentro de algunas cárceles. Esto porque se registraron incidentes en seis de los centros penitenciarios más grandes del país. Pero chequen las imágenes, vea, similares a los videos que difunden desde El Salvador en su combate a las pandillas. Como le decía hace unos momentos, el presidente de Ecuador declaró estadio de emergencia, estado de emergencia tras la fuga de prisión de Adolfo Macías, alias Fito, el narcotraficante más peligroso del país. El narcotraficante más peligroso del país.